chicas miren dónde estamos hoy hoy venimos a TJ Maxx y les voy a enseñar todas estas preciosuras que ven aquí miren todo lo nuevo en bolsos que tienen esos colores me encantan son súper bonitos y veo que hay bastantes ya tenía tiempo que no venía a mostrarles los bolsos si he venido a la tienda pero así como agarró otra cosa así rápido pero no había venido exactamente cómo a ver los bolsos y miren todo lo que tienen así que voy a empezar enseñándoles vamos a comenzar de este lado wow que veo por aquí miren esto qué bonito es algo diferente miren sí o no miren es diferente miren así está y se cierra así este lo tienen por 25 dólares lo cual está muy bonito es único por ejemplo para las personas que les gusta usar algo diferente y único eso está súper bien por aquí tenemos este miren de la marca y es por 40 dólares miren el agua está súper solicitó muy bonito miren aquí está este calvin klein por 80 dólares miren así está tiene este espacio y o miren lo bonito creo que es que esto se abre y llega hasta esta esquina lo cual está bien lo cual lo hace más amplio precio original 198 dólares 198 dólares ahora lo tienen por 80 miren este que bonito es algo igual diferente este es de nanet lipo y miren está 25 dólares miren esto me encanta lo de las bolitas como que es algo diferente lo puedes usar como crossbody y lo mejor que le puedes quitar esto a mí me encanta que se pueda remover precio original 88 dólares ahora por 25 miren acá tienen este bolso grande como para llevártelo de viaje o usarlo como pañalera no sé 29 dólares precio original no sé no se ve miren este de microcord color naranjita súper bonito precio original 168 dólares lo tienen por 80 dólares está muy bonito se siente suavecito me encanta aquí el logotipo qué es esto miren esto por 90 dólares igual una microcord esto está muy bonito siento que combinaría con todo es un color a hueso color como cafecito claro acá tienen otro de microcords miren el mismo precio que el naranja miren acá está otro tienen este de jones new york lo tienen a 25 dólares precio original 89 dólares bueno está bonita es pequeña eso si no es muy grande y tiene igual su cuerda para usarlo como crossbody aquí está miren este se me hace bonito miren la textura esto me recuerda como las botas mexicanas para los así o los cintos 30 dólares el precio de este precio original no lo tiene es de la marca Lemiel creo que ahí se pronuncia o no sé pero miren si se ve que le caben un montón de cosas oh miren esta qué bonita igual oh esta está súper padre se parece se parece a la microcords como esta que es como muy popular por solo 30 dólares miren aquí tenemos este bolso así como ovaladito parece un cono un cono enano por solo 29 dólares bueno 30 precio original no lo tiene es en la marca moda looks creo que se pronuncia miren es igual algo diferente por si les gusta ser únicas pues miren pueden venir por algo aquí miren en colores amarillos tenemos este de Steve Madden su precio es de 25 dólares tienen este bolsito en la parte de enfrente y lo pueden usar como crossbody o así de mano miren este color tan bonito es un amarillo súper clarito como un amarillo verde 40 dólares es de la marca Yes es una mochilita súper bonita miren por aquí tenemos este que es como tipo tote entonces miren 25 dólares precio original no tiene es de la marca Alisa o Alisha miren este que bonito no sé si eso les había enseñado pero este está a 30 dólares miren es de la marca que marca es precio original 89 marca collection 18 colección 18 creo que así va miren acá tienen algo similar su precio original este no se ve miren este de la marca Aldo que bueno ya ni le voy a buscar el precio original porque este nunca lo trae 30 dólares es un blanco miren está súper bonito igual vamos a ver qué más hay por acá oh miren tenemos este de Michael Kors wow es un color bonito precio 89 bueno 90 dólares no tiene el precio original miren hoy aquí no le cabe ni mis dedos o sea no esto sería como solo por no sé por traer un bolso pero no siento que sea muy cómodo miren apenas está medio duro no sé está bonito pero yo no lo compraría miren tienen esta cangurera bebé por 20 no 70 dólares precio original 168 miren tienen este de Stitt Madden por acá miren por aquí tienen este de Calvin Klein precio original 198 por 70 dólares es un muradito súper bajito está de la marca Dune London lo tienen a 25 dólares miren es una crossbody donde la puedes usar así o así como de mano y es así de clutch creo que ahí se dice esto no tiene esto miren hoy trae su bolsito lo cual está súper bien para poder guardarlo y que no se te maltrate ok ahora estamos aquí donde están los colores cartés y miren lo que me acabo de encontrar díganme ¿a poco no está hermoso? no lo puedo jalar miren qué bonito es como del doctor chapatín parecido pero más elegante miren está hermoso me encanta ay pero cuánto cuesta a ver tu alarma fea quítate de aquí 130 dólares miren esto se remueve así miren y se ve que está espaciosa está muy bonita miren esto algo diferente está súper mono 80 dólares este miren está muy bonito y es de la marca patricia nash ya me imaginaba que esto era de diseñador y sí porque el precio lo dice igual 80 dólares pero está súper bonito yo les enseño esto porque yo sé que a muchas les gusta algo diferente les gusta así como que nos bueno les gusta ser únicas se me hace muy bonito pero yo sé que cada quien tiene como su propio estilo entonces sí por eso les enseño pero miren aquí tienen este de algo igual es un color naranja está bonito lo tienen a 30 dólares de este lado tenemos los colores negros miren este por 30 dólares ahí está miren este se ve que tiene mucho espacio aquí le caben muchas cosas bueno aquí solo tal vez tu celular pero aquí sí le pueden caber más cosas en esta parte tienen esto acá abajo tienen este de este madden por 30 dólares lo cual está bien miren aquí bien que le cabe el teléfono no sé unas monedas o no sé algo así pero miren sí está oh miren y trae esto esto está súper bien porque hasta puedes usarlo como bolsita de maquillaje o no sé para echar tus cositas que cargas en tu bolso y está súper espaciosa miren muy buen espacio es lo que me gusta más a mí de los bolsos ay miren tienen esta mochilita que tiene esto y este los tienen a 35 dólares ay miren este como de telita por 40 dólares no sé qué marca será esta no sé no lo veo a ver acá acá está oh miren precio original 128 pero no sé qué marca sea qué marca eres ver a Bradley creo que es esa marca miren acá tienen una de Marc Jacobs esta sí debe estar carísima sí 100 dólares pero miren pues ahí está por si les interesa de este lado tenemos esta en la netleport por 30 dólares miren tiene estos dos bolsitos en la parte de enfrente y tiene este bolso cierre en el medio y así se divide donde tú puedes poner tus cosas miren aquí tienen esta por 30 dólares precio original 98 dólares miren tiene esto extra miren así floreadito miren aquí tienen otro así con huequitos como les dije de esto se va a estar viendo mucho miren y este está a 30 dólares precio original no lo tiene aquí tienen este 25 dólares miren de este lado tenemos estos colores verdes miren qué bonito este está 30 dólares está muy bonito acá tienen este por 80 dólares miren esto se ve que si es cuero ay ustedes sintieran así qué bonito se siente me encanta me da ganas de estar así como que pero si se siente súper bonito miren acá tienen este más como verde limón o no sé como color pistacho por 30 dólares no sé qué marca sea no veo la marca acá tiene un chazo miren hasta viene forradito lo cual está bien miren aquí tienen este igual miren qué bonito me encanta hoy miren este detalle por sólo 30 dólares precio original no sé y miren aquí tienen este de Calvin Klein tiene esto floreadito miren es igual algo diferente único se puede decir está muy bonito precio original a tanto 148 y está ahorita a 70 dólares está bonito me gusta pero me asusta de este lado tenemos todos los bolsos que son como de crossover y este por ejemplo está a 30 dólares y es la marca June London miren está igual bonito este es un Enzo Angeloni no sé cómo se diga 15 dólares lo pueden usar como cartera miren por sólo 13 dólares miren miren 13 dólares esta Betsy Johnson esta de la marca bebé o baby la tienen 18 dólares